¡Ey! ¿Y esta chamarra de béisbol? ¡Maldita sea! Da igual, la fiesta pondrá fin a sus absurdas vidas de una vez por todas. ¡Maldita sea! ¡Qué loco, amigo! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! ¿Y ahora dónde estamos? Creo que la otra pregunta es, ¿cuándo demonios estamos? Ya no estamos en los ochenta, amigo. ¿Y quién carajos somos? ¿En serio? Parece que ahora tengo tu papel, André. No sé qué piensan, pero al menos ya no estamos en ese parque de atracciones demente. ¡Cállate! Escuche algo. Oigan. ¡Mierda! ¡No me digas que hay más zombies! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Mierda! 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 ¡Mierda!